Saludos amigos, Flick también dio su lista de 26 en los que hay más de una grata sorpresa. Alemania es para mí una de las favoritas junto a Brasil para ser campeón, lo que pasa que si quedan ambas primeras de grupo se las podrían ver en cuartos, sería una final anticipada. En lo que a la lista se refiere, en portería no hay novedades, se lleva a los 3 que todos esperábamos, Neuer que ya se recuperó de su lesión y será el titular a pesar del gran nivel de Ter Stegen que vive en la eterna espera de ser algún día titular con Alemania y Trapp que está a buen nivel en el Eintracht. En defensa finalmente Kotschab, del Southampton que había ido a la última ventana y Klosterman se han recuperado de sus respectivas lesiones y todo parece indicar que podrán ir al mundial junto a los ya fijos Rudiger, Sula y Sklotherbeck. Rudiger será el jefe atrás y veremos quién es el lateral derecho, lo más seguro es que sea Kerr del West Ham que fue probado en los últimos partidos ahí. Gunter le ganó la batalla a Gosenz que no juega apenas en el Inter e irá en el flanco izquierdo junto a David Raun del Leipzig, un gran lateral que debería ser el titular. En la medular, ojo porque llama a Gotze que llevaba sin ir bastante tiempo, el héroe del mundial de 2014 vuelve tras un buen inicio con el Eintracht. Kimmich será el guía de esta selección junto a Gundogan o Goretzka, según lo que requiera el partido, más físico en nombre de Goretzka o más creación en nombre de Gundogan. Musiala me tiene enamoradito con su juego, llega en un gran momento y puede ser uno de los jugadores del torneo. La pena es que Florian Birch del Leverkusen no ha llegado a tiempo de su lesión, pero hay una novedad que es la llamada de Moukoko por primera vez a la absoluta y disputará su primer mundial con tan solo 17 años a lo Michael Owen, como predije en la previa que hice sobre este combinado. También ha llamado a Fulkrug, que es el máximo artillero nacional tras la baja por lesión de Timo Werner. Una baja sensible porque Flick confiaba bastante en Werner. Por lo demás, lo esperado, con mucho jugón como Havertz, Sané o Gnabry. Eso sí, el amigo de Gotze, Royce, no ha sido incluido pese a haberse recuperado de la lesión que arrastraba, pero en los últimos partidos no era titular con el Dortmund y eso le ha podido influir a Flick a la hora de dejarlo fuera. Me gusta bastante la lista que ha elaborado por lo general y salvo los lesionados, no veo ausencias importantes, tal vez la de Arnold del Wolfsburgo, que estaba en un gran momento, la de Royce, que ya he mencionado, o la de Gousens, que no es titular en el Inter. El 11 debería de ser con el 4-2-3-1, aunque no es descartable línea de 3 atrás. Neuer con Rüdiger y Sule de centrales, Kerr y Raum laterales, Goretzka y Kimmich. En el centro del campo también podría jugar Gundogan. Y arriba Müller, yo creo que sigue siendo importante y debería de jugar junto a Musiala y Gnabry o Sané. Y de 9 veremos, pero yo creo que Havertz parte como favorito de falso 9. O bien podría jugar con un delantero más referencial, que bien podría ser Fulkrug. Otra opción es defensa de 3 con Hoffman, de carrilero derecho, en lugar de Kerr. Veremos cómo lo plantea Flick, pero es una gran selección esta Alemania y debería de ser primera de grupo, a pesar de que está España. La veo una plantilla más completa. Creo además que ha convocado a una lista joven para ir preparándolos para la gran cita de Alemania, que es su Eurocopa en 2024. Pronto añadiré más listas, así que anímate y suscríbete, dale like y ya sabéis, mucho fútbol amigos, un saludo.